Sí, es sábado, siendo las 3 de la tarde, entramos al Magimers, con Mario Timbón, Magimers y nos vamos al torneo de FIFA, que sigue llegando, y preparándose para jugar en cualquier momento. Sí, vamos al reto de contrafección. El grupo contra Yasinbón, con la gente que queda acumulada, contra Yasinbón está jugando a Ivan Torres. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 va Bale Bale que quiere hacer el milagro minuto 38 de la primera parte aquí puede estar el gol aquí puede estar no 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 uy uy casi a que se juega la vida si llega si llega Ronald y va Ronald, balón de oro, balón de oro, balón de oro acá está, al centro uy Benzema a que te traje Benzema gol Benzema descuenta de scorer con cabeza de pelado Benzema que llegamos a la repetición nos quitaron la revolución y acá está el segundo acá está el segundo Benzema no 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 hay varios no 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 Madrid no 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 ¡Gracias! 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 Como ustedes? Trepiferos en vivo señores Logan y Alex y Alex están empatando mucho ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol de Alexis! Justo grabamos la jugada del gol de Alexis. El otro lado está jugando al Alonso. El otro lado está jugando al Alonso. El otro lado está jugando al Alonso. Debe ser, ¿no? ¡Gol de Alexis! . . . . . no sé si está bien pero ahí es perdido ahí es perdido perdiste vos si no me ganó quien te ganó no sé Alonso toda linchada toda linchada que va atrás tuya Alonso la he probado Alonso no te puedes ir así Alonso Alonso una palabra para tus fans mañana ya será que va a ser acá en la tierra prometida vamos a acompañarla en Alonso te apoyamos Alonso estamos contigo Alonso mañana es otro día mañana no te puedes no compadre no compadre ánimo ánimo tienes que venir a la tierra prometida a ver la gente de PES ¿en qué ronda vas? tres miren estamos acá en Más Gamers acá Sánchez y otros de cuatro están postulando están postulando con acá el amor ha nacido el amor acá a primera vista en el Más Gamers acá está acá está acá está la pareja ha nacido el amor señores acá hay un círculo acá hay un círculo va a ser un círculo acá hay un círculo acá está el amor el círculo acá y una palabra podemos robarle a la jovencita ahí va a ir en busca un abrazo ya acá están los postulantes el amor ha nacido en FIFA Perú acá el amor brilla aquí está de rojo está de blanco Sancho también que está acá le cerraron el sauna ese te cerraron tu sauna compadre la suite no me dejan el puterío Dios mío en fin seguimos con el campeonato acá estamos en la ruta 3, 4 no sé cuál la cual cayó yo va a jugar en el juego 87 y ahí está ahí está la flaca con la que nació el amor en México Perú seguimos avanzando en el torneo hoy quedan aproximadamente 11 o 12 jugadores aquí en el campeonato de FIFA 14 mientras aquí está la flaca de otro ha llegado a visitarnos y a hacerle barra seguramente Alexis acaba de eliminar a Kaiser en no sé qué ronda y es que el torneo sigue y no se despegue mientras que acá tienen jugando play season 4 y FIFA 14 gracias vamos a hacer un recorrido rápido siendo las 6 y media de la tarde de cómo es que está el Madrid y el martes festival aquí vamos a hacer más vamos a hacer más vamos a hacer más la 1200 El recorrido 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 Listo, El recorrido